¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera decirte que no sé por qué No me duele tanto esta despedida Que me acostumbraría a vivir mi vida Con las mis espinas querer este día Que no me importa lo que hagas Que no me importe a dónde vayas Que no extrañaré tus labios Que eres asunto olvidador Pero no puedo, aunque no quiera todo me seguirías doliendo Sé que es mi orgullo, pena que me lo envío a hacerlo Si hoy te vas con otro amor ¿Por qué desearte lo mejor? Porque desearte lo mejor No voy a hacerlo Que un día tú también encuentres este infierno Para que sientas el dolor que estoy sintiendo Y que tu cielo se derrumbe Para que veas cómo se sufre Como yo en este momento Porque en ti, tú también encuentres este infierno ¡Arregio a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!